Hola amigos, ¿cómo andamos? Feliz inicio de semana. Aquí estamos en NBA, la bodega de los Saldos, donde tenemos muchísima mercancía el día de hoy para ustedes. ¿Sí o no, Liliana? Aquí estamos saludándolos de nuevo. Les deseamos una excelente semana. Así es. Esperamos también que este fin de semana se la pasaron bien. ¿Tú y qué hiciste? Andamos en el bar, ¿verdad? Ah, no. Andamos descansando. Sí, el vino sale, pero aquí la tenemos en la bodega y no pasa nada. Tenemos los tenis NBA Premium ya listos para enseñárselos a ustedes, ¿sí o no? Sí. Como estos que están aquí. ¿Cuántos pares son y cómo está la cosa, Liliana? Estos son 50 por 1,775, hombre, mujer. ¿Y la más grande que puede salir? La 11. Wow, y las marcas increíbles, ¿verdad? Están súper padre. Miren nomás lo que tenemos aquí. Algo así puede salir. NBA Premium. Otra vez el paquete más nuevo que tenemos aquí en NBA. Son 50 pares por 1,775. Wow, miren nomás, Juca. Chulada de tenis. Cosas así pueden salir. Increíble las marcas, los modelos, los estilos. ¿Qué tienes? Y aquí tenemos este que es Adidas. Vean qué estilo tan padre. Este está muy bonito. Este no le veo la talla, Leo. ¿Tú piensas que le ves? No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Seis y medio? Seis y medio. Ok, miren qué padre está. Así es. Cosas así es lo que van a recibir, lo que va a salir en el paquete de NBA Premium. El paquete más nuevo. Miren nomás el bobo aquí atrás. Nike. Marcas buenísimas, reconocidas, de alta calidad. Lo más nuevecito. Mira la partecita que está ahí atrás. Wow. Todos esos detalles es lo que le da mucho valor a cada tenis. Yeah, Nike. Coméntenos también qué piensan de los números hasta dónde llega. Ustedes piensan que está bien, que son números comerciales. Así es. Todo lo que tengan de dudas también, coméntenos. Pero coméntenos para poder contestarles. Amigos, comenten. También escríbanos ahí cuál marca es la marca favorita de ustedes. Ya sacamos algo de Juca, de Nike, de Adidas. Aquí tenemos New Balance. ¿Cuál es la marca favorita de ustedes? Para mí, a mí me gusta mucho el Nike, el Adidas, pero también el New Balance, que es una chulada de tenis. Increíble, livianito, buenísimo. El combo de colores. Wow. Nice. Aquí tenemos otro New Balance. Miren qué bonito está. ¿A ti qué marca te gusta? A mí me gusta Adidas. Adidas. ¿Y a ti, Brandon? Maybe Nike. Nike. A mí también me gusta mucho el Nike, pero ustedes comenten. ¿A ustedes qué les gusta? Nike, Adidas, Puma, Juca, Oncloud. ¿Cuál es? Y ahí vamos a mirar los comentarios. Aquí tenemos algo de Puma. Un estilo diferente de Puma. Estaba buscando el detalle de ellos. Porque no se miraba qué tipo de tenis era. Sabía que era alguna marca, pero no sabía cuál. Ahí está. Espuma. Aquí se le mira un poquito ya el diseño de ellos. ¿Verdad? Increíble. Lo más nuevo que está allá afuera con Nike, Adidas, Puma, Fila, Adidas, Juca. Va a salir aquí. ¿Ok? Yeah. Y aquí viene, mira, tu marca favorita, Brandon. En este color bien padre. Este está muy padre. Nike. Miren todas las... José, José dice, saludos a mi hermana. Ah, saludos. Ay, saludos. Ahí está. Creo que tu hermana está por ahí en una playita, por ahí descansando. Y ahí le mandamos sus saludos. Aquí está. Mira nada más. Puma. Yeah. Very nice. Ya vieron la diferencia de los estilos, los modelos. Hay mucho surtido. Mucho para escoger. Increíble. Aquí tenemos Puma. Yeah. Seguimos con marcas buenísimas. Tallas buenísimas. Tenis buenísimos. Así es. Mira estos, Leo. No parecían Reebok. Yo también les estaba buscando. Miren qué padres están estos. Creo que salieron como en los 2,000. Parece como te dice Allen Iverson. ¿Pero así? Yeah. Un, uh, basketball player. Ok. Aparte del envío, tengo que pagar otra cosa cuando para México. Así es. Los envíos para México sobre esta marcasía, ¿cómo es, Lely? Ok. Estos envíos se van en dos cajas, que es lo más económico. ¿Con todo y sus cajas? Son dos cajas, se les da la medida y llegan todo a Guadalajara. Ya saben, ahí aproximadamente van a ser como 240 dólares. Correcto. Y de ahí si van a un destino final, yo creo que más o menos por cada caja son como 450 pesos. Ya, ya todo es en pesos. Entonces, son dos envíos y va, por ejemplo, a Michoacán. Llega a Michoacán y ahí pagan las dos cajitas en 450 cada una. Y en Guadalajara ya pagaron aproximadamente 220, 240, más o menos, dólares. Ahí sí, dólares, pero convertidos a pesos, Leo. Así es. Ya escucharon. Entonces, podemos decir que es más 20 dólares por el empaque. Envío a Bronx a cualquier parte de México como 295 dólares. Ok. Increíble. Aquí tenemos más Puma. High top. Chulada de color. Woo! Nice. Very, very stylish. Very nice. Tenis NBA Premium. 50 pares por 1,775 dólares. La gente está escribiendo cuál es la marca favorita de ellos o no, Brandon. Alguien dijo Jordan. Jordan. A veces puede salir algo de Jordan aquí también. Hasta ahorita no hemos visto, pero puede salir. ¿Cuánto me cuesta ese para enviarlo a Florida? A Florida, algo así. Igual se manda en dos cajas, envió a Bronx a Florida. Más o menos para Florida serán como 260, 200, más o menos, 260 dólares atrás. Más los 20, como dijo Leo, del empaque. Eso es bien importante que sepan. Aquí tenemos otro, miren, Puma. Qué bonito está. Y esta es la talla más grande que vamos a encontrar. Así es, que es bien comercial todavía y hay mucha gente que los pide. No hay que tener miedo. Están aquí en Los Ángeles. Correcto. Estamos aquí en 16253 Guild Avenue, Ciudad de Industria, California. 91745. Estamos como a unos 15 minutos del centro de Los Ángeles. También, por si quieren, el número de la oficina, 626-968-9220. Adidas, wow, miren nomás, otro estilo buenísimo. Perrón, marca buena. Adidas, creo que la talla de esta no es para que vayan. Ahí ustedes mirando las tallas, talla 10, ¿ok? Talla 10, no pasa más del 11. Talla más grande que puede salir. 11, Adidas. Y este es todoterreno. Honduras. Mandes. Honduras. Honduras. A Honduras. A Honduras. Ese también es un envío de 6 a 8 semanas con un pago de... Para Honduras este te da 295 dólares. Exactamente. 6 a 8 semanas y ese se va en una caja de 30 por 30 por 30 con sus cajas, si ustedes gustan. Sin encambio, si quieren mandar otra cosa, también en esa caja pueden mandar tenis, pero sin caja. Más ropa si quieren. O puros tenis, como ustedes quieran. Aquí en la caja de 30 por 30 por 30. Aquí es Nike. Este es Nike. Exactamente, talla 11. 11. La talla más grande que es lo más grande que van a poder encontrar aquí. Y en México es un 9, ¿sí? Es 9, exacto. Así es, en México talla 9. Aquí tenemos más Nike. Para que miren que aquí está saliendo pura marca. Marca reconocida. Marca buena. Marta de alta calidad. Nike. Perfecto, aquí estamos entre semana abiertos al público. De lunes a viernes, 8 y media a 5 y los sábados también, de 9 a 2. Ok. Con nuestra ruleta, recuerden que todos los sábados son remate con ruleta. ¿Quién se necesita para mirar la mercancía? No se requiere. No se requiere nada. Ustedes pueden venir, pasan, escogen su mercancía y se llevan lo que necesiten. No hay ninguna que tenemos alguna restricción ni nada. Ustedes pues son bienvenidos. Así es. Y amigos, así como está, así nos llega. Pueden salir algunos pares. Eso, Leo. Comentares. Yo he visto, aquí nomás son 3, pero he visto que a veces salen hasta 6 o 7 sin caja. Sin caja. Pero el tenis viene nuevo, ¿verdad? Y son buenos, ¿verdad? Miren nomás. Nada de que están mal, ¿eh? New Balance, nuevos sin caja, pero nuevecitos que están. Están buenos. Es marca buena. Miren nomás los estilos, los detalles que tenemos aquí. Nice. Y es New Balance, sin caja, pero nuevecito. Todo nuevo. Nada más falta la caja. Este es Adidas. Lo reconocí por la tarjeta que está aquí. Este es Adidas. Así es. Y este que queda aquí, que es uno de los que viene sueltos, que también es Adidas. Miren. Pero vienen en perfecto estado. No tienen absolutamente nada. También a veces puede salir un soccer clip, pero es marca New Balance. Y están buenísimos, están nuevos. Nosotros, otra vez, estamos en el paquete NBA Premium, que son 50 pares por $1,775 dólares. Y aquí ya venimos con los Skechers, que son la mayor comodidad, según todo el mundo opina. Miren qué bonitos están. Con su suela gruesa, bastante cómodos. Cuando van a ir de compras, van a hacer algo. Son muy padres. Así es, por aquí estamos moviendo un poquito la mercancía. Tenemos más New Balance. Y... Ahí está. Miren nomás. Qué bonito. Lo más nuevecito de New Balance. Aquí va a salir. Nice. 50 pares. $1,775 dólares con su caja. Miren este estilo. Este estilo es el que ahorita está saliendo mucho para los vestidos y las faldas. Vuelvo a insistir yo con eso, pero miren qué padre está. Miren. Todo este. Está padrísimo. Puma. Y aquí tenemos unos Sacconeys, que esta marca es marca también muy fuerte. Está en esa misma categoría de Nike, Adidas, Puma, Fila, Saccone. Parecen como hookah, sí o no, Brandon. Estilo así como parecido como hookah. Increíble, livianito. La suela está maciza, gruesa. Dice run, que son para correr. Wow. Bien coloridos, bien llamativos. Parece como un estilo así hookah, pero es Saccone. Están buenísimos. Miren este. Qué bonito está. Tipo botita. ¿Qué tal? Este Puma. Y también, les vuelvo a repetir, miren, este es chico. No le alcanzo a ver el número, lo estoy buscando. Pero es, ¿qué es 38? 24. Este es 24 centímetros. Quieres para México, es talla 4. Hi, ya escucharon. Aquí tenemos más amigos, Fila. Marcas muy buenas, estilos muy bonitos. Estos otra vez parecen como los basketball shoes de Allen Iverson. Que antes jugaba para los 76ers. Increíble. High top, Fila. Nuevos. ¿Son originales? Sí, todo lo que manejamos aquí, amigos, es original. Todo original. Yeah, yeah, yeah. Miren nomás. Original. Yeah. Y estos, ¿qué les parecen? Bien galácticos. Estos son de ASICS. Miren qué bonitos están. Diferentes. Así es. Y, Lili, la gente que te compra este tipo de mercancía, ¿cómo lo manejan? Pieza por pieza, ponen un precio así parejo, ¿o cómo lo hacen? No, Leo, pues tendríamos que preguntarles cómo lo manejan. Yo quisiera saber cómo lo manejan, si ponen un precio estándar, pero yo no creo. No, es par por par. Hay que revisar cada par por par y ponerle precio individual, ¿ok? Así es. Está increíble la mercancía. Paquete MBA Premium, 50 pares, 1775. Pero coméntenme, coméntenos también ustedes cómo lo hacen. ¿Qué tal que nosotros pensamos que par por par, que es lo ideal? Pero pueden tener ustedes otra idea. ¿Qué tal este? Miren, qué bonito está. Eh, puma también. Ay, no, sí está bien padre este palete, ¿eh, Leo? Ya, ya sé. Aquí tenemos unos, wow, que este está ahí a once. Unos Reeboks. Que no parecen, pero cada uno se está haciendo bien creativo con sus estilos, sus modelos, pero ahí está la señal de ellos, Reeboks. Lo más nuevo, está más listo. Miren nomás, es todo terreno. Se siente, se mira carito. Reeboks, talla más grande que puede salir, once. Aquí tenemos un once de lo más nuevo de Reeboks. ¿Y qué les parecen estos? Wow. El asesor resuelve también todas nuestras dudas. El asesor resuelve todas, todas sus dudas que tengan. Cómo se envía, cómo, cuándo, qué tiempo de entrega, todos señores. Y así es, para comunicarse con nosotros, ahí en los comentarios están poniendo nuestros números de los vendedores, que es Jessy, Luis, Javier, también estoy yo, pero ahorita los que están disponibles, Jessy, Luis, Javier, números de ellos por WhatsApp, ahí en los comentarios, ¿ok? Ahorita te están diciendo de pedir información, eso es bien importante, por favor, cuando ustedes hablen con un asesor, no importa que tarden, no importa, pidan todas sus dudas, que queden ustedes bien 100% satisfechos de que lo que les están comentando, ya quedaron sus dudas aclaradas, para que ustedes puedan tener esa opción y no digan, oh, me quedé con cierta duda, no me la contestaron, con muchísimo gusto. Así es, amigos, el paquete NBA Premium, el paquete más nuevo aquí en NBA, ya disponible para ustedes, 50 pares por $1,775 dólares, solamente es de hombre y de mujer, como siempre tenemos mucha mercancía aquí en la bodega, bodega llena, ahorita vamos a llegar a otra mercancía para enseñarles, a ver qué piensas de esa mercancía que tenemos aquí, que también es mercancía nueva. Esa mercancía, ¿dónde vamos? Está muy padre. Así es, y creo que ya llegamos aquí a la mercancía, que es la mercancía, amigos, de qué, de TJ Maxx, vamos a mirar los detalles aquí, hombre, mujer y de niños, 200 piezas, 9 a 25, lleva la corda marcas, 4, 6, 6, 3, la pierna, TJ Maxx, y TJ Maxx, y hasta ahorita cómo se está moviendo esto para con tus clientes, más o menos, les está gustando. Sí, les está gustando, está moviéndose bastante bien, porque realmente la ropa de TJ Maxx trae unas cosas muy padres. Algunas marcas también muy padres. Sí, ahorita hay que empezar en piezas, Leon. Así es, entonces, por ejemplo, TJ Maxx, ya sabemos que pueden manejar marcas diferentes, que tenemos aquí, Calvin Klein, marcas así les puede salir, es mercancía de TJ Maxx, otra vez 200 piezas por, 925 dólares. Ahora vamos con esta, miren qué padre, 4, 6, 3, mira, esta está padrísima, Calvin Klein. Así es, va a salir de todo. ¿Se paga taxes extra en envíos a México? No, solamente se paga lo que es mercancía, el empaque y lo del envío, y es todo, amigos. Wow, aquí tenemos esta marca que está aquí, Abercrombie & Fitch, que también es marca muy buena, pantalones, con su etiqueta, el precio, miren nomás, US 90 dólares, con nosotros, 4, 63 la pieza. O sea, les recomendamos mucho esta mercancía que está aquí, TJ Maxx, porque está buena, está nueva. Si viste este chamarra, Leo, mira su precio, 195 dólares. Y aquí con nosotros, amigos, 4, 63 la pieza por esta mercancía. Para que ustedes vean. Sí, Maxx, para que miren la calidad que va a salir aquí, ¿ok? Ok, y aquí vamos con esto, pijamas para los niños, y que decimos otra vez, hombre, mujer y niño, 200 piezas, 925. ¿Cómo se va esto para México? En una paca. En dos pacas, ¿verdad, Leo? Son dos pacas. Creo que en dos pacas. Lo que pese la paca, a dólar la libra hasta Guadalajara. Recuerden, cualquier duda, otra vez, pregunten al asesor. Así es, y tiempos de entrega para México, más o menos 20 a 25 días. Estamos mirando que está saliendo ropa de invierno, ropa también fresca, o algunos chobres de aquí para los niños. Increíble y nuevecita que está. Miren aquí, otra, esta es de mujer, es como de pana, que estas son muy buenas para los jeans. Sí, y aquí tenemos otra pieza muy llamativa, un vestido, wow, increíble. Y ahí viene el calor, la temporada, piezas así también puede salir. Yeah, TJ Bax. Ok, aquí tenemos un top para las jovencitas que les gusta usar sus tops. Aquí ahí tenemos todo, es una variedad, miren qué tal con este. Ah, bueno, pero este es de niña. Ok, este es de niña, miren. Sí, ¿no te queda? No. Acá tenemos otra pieza muy llamativa, muy bonita, amigos. Estamos con la mercancía de TJ Maxx, 200 piezas por 925 dólares. ¿A cómo la pieza? A 4.63 la pieza. Pues fíjate que sí viene variada, Leo, porque mira, esta ya es también para la temporada de calor. O sea, no nada más viene de esto. Sí, también puede salir algunas piezas así que nomás se guarda unos mesesitos. The same color you got on, Carmen. Ah, sí, como que va con mi color que está aquí, ¿verdad? Y se me la cambia, nada más que era esta de mujer, esta de hombre, ¿verdad? Pero cosas así lo pueden guardar para el tiempo de atriba y le van a sacar bien a esta mercancía, estas piezas que están aquí, increíble. También tenemos esta marca que es Hollister. Oh, Hollister, buena marca. Esto está bien padre el diseño, solo que es para alguien muy delgado. Y acampanado, pero están padrísimos, ¿no? Increíble, están buenos. Otra vez la mercancía TJ Maxx, aquí tenemos una NFL jersey de los Washington Commanders. Commanders, como cambiaron el nombre, Washington Commanders. I was going to say Washington Football Team, you know? I thought you were going to say the other name. Washington Commanders, yeah. Pues también hay aquí, miren, como esto. Wow. Como una pijama de satín, muy a gusto. No sabemos qué talla es, pero también es importante que sepan que tenemos de todas las tallas, ¿eh? Correcto. Hombre, mujer, niño. Así es, aquí tenemos unos pantalones, otra vez bien llamativos. Es talla extra large, con su etiqueta. Es de hombre, mujer y de niño, la mercancía que está acá. Y de todas las tallas van a salir, incluyendo tallas grandes. ¿Cuántas piezas Christ? 200 piezas por $925 dólares, a $463 la pieza. Otra vez, nosotros somos NBA Trading Group, manejamos saldos. Estamos como a 10, 15 minutos del centro de Los Ángeles, California. Aquí te encontramos esta que es de marca Zara. Ah, Zara. Y la quieren ver, miren, está muy padre. Esta, veremos qué talla es. Esta es talla small, pero está muy padre. Así es. Para también. Por acá tenemos otra pieza como para los niños. Very nice. Se parece que aquí tenía la etiqueta, pero se le cayó. Es marca Spider. Yeah. Que también ellos manejan unas chamarras buenísimas. Aquí salió. Es de niños. $463 la pieza. Importante que sepan que también pueden traer algunos calcetines, alguna ropa interior. No viene cargada en eso. Sin encambio, sí es importante que lo sepan como estos son unos calcetines. Y aquí tiene también traje de baño, ¿ok? Wow. También la ruleta de descuentos aplica para los envíos a México. No. Solamente aplica para las personas que es presencial. El día sábado. El día sábado. Y tiene ciertos. Para los clientes de WhatsApp no aplica. Así es. La ruleta la tenemos disponible para ustedes todos los sábados, pero tienen que venir a la bodega, ¿ok? También vestidos como este que está aquí. Puede salir. Lo que estamos mirando, que algunas piezas vienen con etiquetas, las otras se miran así como que se les cayó. Pero es mercancía nueva, no. Es para que sepan. Tomen notas. Mercancía nueva. Pero puede ser que en el proceso se le cayó la etiqueta, ¿verdad? Pero vestidos también puede salir. Miren este, es Tommy Hilfiger. Miren qué bonito está. Wow. Mi interés a comprar, estoy aquí en Los Ángeles. ¿Puede usted llamarnos? Ya dimos el teléfono, 626-968-9220. O están saliendo los teléfonos de los asesores, puede comunicarse con ellos. O puede venir a vernos al 16253 de Gale Avenue en Ciudad de la Industria. Pero estamos aquí esperando. Así es, ya escucharon. Estamos abiertos al público, amigos. Cuando gusten, pueden pasar por la bodega, pueden mirar. Y a ver si pueden trabajar con algo de lo que tenemos aquí para ustedes, ¿ok? Marca Lucky Brand. Wow, algo así salió. Vamos a buscarle aquí, a ver si tenemos algún precio. Aquí dice que el precio original era 56 dólares. Con etiquetas, aquí con nosotros, 463 la pieza. Está buenísima la mercancía de TJ Maxx. Pues hay de todo, hay de todo. Aquí vienen estos completos también, que son ahorita muy buenos para el calor. Así es. Pueden ofrecer a sus clientes de todo. Pueden ofrecer a sus pantalones. Amigos, Tickies, otra marca buena. Sí. Tickies, increíble, con etiqueta, 463 la pieza. También vienen blusitas, miren, vienen blusitas de varias. Y todas, o sea, vienen muy completas. Correcto. Hombre, mujer, niño, recuerden. Camisas como esta que está aquí también puede salir de todo, hombre, mujer y de niños. Estas ya para este verano que vienen, con sus chanclitas y todo, ya están listas. Aquí tenemos otros pantalones para que miren que de todos los estilos modelos pueden salir. Yeah, nice. Por eso es importante que sepan también que sí pueden venir algunas piezas que sean invierno. Pero ya ustedes decidirán si las guardan, si hacen porque ya saben que en invierno esto se vende demasiado. Y es donde la gente le gana más a esas piezas. Exactamente. Como esta pieza increíble que tenemos aquí, otra vez bien llamativa. Con su etiqueta, precio original, 78 dólares. Aquí con nosotros, 463 la pieza, que son 200 piezas por 925 dólares. Aquí tenemos otro pantalón, otro jeans, pero estamos aclarando, eh, que viene con todas las tallas, pero equilibrado. De todas las tallas, equilibrado. Acá tenemos otro pantalón y es marca Calvin Klein. Yes, de niños, joggers, TJ Maxx, 200 piezas por 925 dólares. ¿Qué más, Nelly? Ya, ya, ya. Ya, listo. Bueno, pues entonces seguimos. Pues estás jugando con la mecánica. Con esta. No, estoy viendo para poder enseñar lo más atractivo. ¿Cómo que voy a jugar? Pues hasta tienes tu lucecita ahí, digo, ¿para qué eso o qué? Como de, para ver los ojos. Lo más te ocupa esto, ya. No te crean, aquí andamos, MV, manejamos saldos. Ya vieron lo de que es TJ Maxx, 200 piezas por 925 dólares. Y aquí nos vamos a ver otra mercancía. ¿Ahora qué les vas a enseñar, Robert? Hablo de chacharía, pues así le dice la gente, como viene muy surtido de diferentes cosas. Chacharás. Chacharás. Las pales están bien económicas, 375. Pero para este tipo de mercancía, ¿recomendamos para los envíos o no? Pues es que es diferente, esto es un poquito más caro. Correcto. Sin en cambio, trae mucho producto y mucha gente si se las lleva, Leo, les gusta. Así es, pero yo pienso yo en lo personal, pues más bien para la gente que viene a la bodega, porque casi a veces van a pagar más por el envío o casi lo mismo que por la mercancía. La cuestión aquí es que trae esta tabla. Así es. Y esta tabla en la paquetería nacional es cara. Entonces, hay gente que se arriesga y la lleva, pero como dice Leo, yo la recomiendo también con cuidado porque es mercancía que es un poquito más cara en envío. Así es, y también yo me pienso que a veces se pueden quebrar un poquito en el movimiento, ¿verdad? Pero vienen bien surtidas, estas vienen súper surtidas. Estas me encantan. Porque sale un poquito de todo, chachara, de todo. Mira, por ejemplo, aquí trae cable para teléfono, estos clips para la cocina que son bien útiles. Tenemos esta, y esta aquí que es Revlon, es una enchinadora. Nice! Para los quesos, ¿qué tal? Para los quesos. Miren, hasta para los quesos, cilindros. Aquí tenemos, wow, este game set para los fanáticos que les gusta en el gaming. Salió este head gaming set, very, very nice. ¿Qué te parece esta térmica? Esa es una cobijita térmica, mira. Recordamos que como ustedes decidan, pueden guardarlo porque esto en invierno vuela. Aquí tenemos otra pieza como para el pelo, es un straightener, que a la gente siempre miran este tipo de cosas y le encanta, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ese es un cepillo eléctrico. Cepillo eléctrico, straightener, very nice. Aquí tenemos unas cortinas también, miren, vienen completas, ni siquiera vienen rotas, nada. Están súper bien. Aquí tenemos esta pieza que son como jars para guardar las cosas, que llevaba el precio original de 50 dólares. Wow, increíble. Luego le bajaron un poquito, ¿verdad? Pero precio original, 50 dólares. Estamos aquí con la mercancía de Fred Mears, es una tienda que la tienen como para Arizona y otros estados y está en 375 dólares esta mercancía que está aquí. Un contenedor para las bolsitas, para tenerla organizada, la cocina, es para tener todas sus bolsas, para la basura, para los sándwiches, para todo. Esto también viene aquí. Así es, aquí tenemos un reloj como para la alarma. ¿Tú ocupas la alarma para levantarte, Lely, o no? Yo no. Yo automáticamente a las 5 o 6, boom, vámonos, ¿verdad? Este negocio. Así es. Pero cada quien es diferente, ¿verdad? Sí. Tapetitos para el baño, miren, también. Tienen varios tapetitos para el baño, miren. Yes. Varias cosas eléctricas que pueden salir, como este es un nose and ear hair trimmer, como para los pelos que te pueden salir como en los oídos, en la nariz, y otras cosas más, ¿ok? Hair trimmer, ¿quién más tenemos? Mira, hasta, este, cerraduras para cambiarlas cuando ya están mal, mira, viene con todo para poder cambiar sus cerraduras. Aquí parece que tenemos algún tipo de, como de tapete pequeño, yeah, nice, a lo mejor, como para la cocina, algo así. Ganchos. Ganchos. Fibras para tallar. Aquí tenemos kitchen towels, que son toallitas como para la cocina, que dice que es un paquete de tres, wow, nice, 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 como están mirando de todo. Cosas para el pelo, hair gaming, cosas para la cocina, productos para el cuarto, el baño y mucho más, ¿ok? Pues muchas cosas, Leo, porque mira, ahí vienen hasta mantelitos, tienen, hay cajas abajo que están cerradas. Así es, hasta juguetes pueden salir, miren nomás de todo. No hay juguetes. Cuchillos. Este, mira, que le falta una, no, usted le cayó por ahí. Popotes, miren, viene ahí. What's in the box? What's in the box? Vamos a mirar, normalmente aquí en las cajas hay más producto. A ver, vamos a ver qué tiene. Vamos a ver, vamos a ver. Y, uh, bien, bien. Algo de joyería. Uh, miren, hasta joyería puede salir, amigos. Y cosas para el cabello, mira. Wow, increíble, cosas buenas, yeah, nice. Algo de joyería, very nice. ¿Qué más tenemos por acá? Como que está suelta, yeah. A ver, vamos a ver esta. Unas más, chacharilla, cosas para el pelo, el cabello, unas cosas más, ok. Con este se le hicieron chacharillas. Mira, vienen hasta arroyos. Wow. También, para sumadora, para todo. Bueno, está repleta. Allá abajo vienen muchas cosas, eh. Aquí tenemos otra máquina, así como para la barba y cosas así, nice, para la cara. Y así es, amigos. Esta mercancía que tenemos varias pales, esto disponible, $375 dólares, Fred Mares. Ya están los tenis de NBA Premium disponibles para ustedes. Lo de TJ Maxx está buenísimo, se lo recomendamos. Esto también para los clientes que vienen a la bodega está disponible, ¿verdad? Ya estamos para cualquier cosa, algo más. Pero tenemos bodega llena, tenemos muchas cosas, tenemos fans, tenemos ventiladores. Tenemos la mercancía de JCPenny que apenas hicimos un video con nuestro amigo El Solo Vino por YouTube. Ahí está el video ya por YouTube. Salió buenísima la mercancía de JCPenny. Ahí sí tienen una chancita, vayan al YouTube NBA Training Group y ya está ese video de JCPenny con El Amigo Solo Vino. Exacto. Entren y chequen todo. Ya. Y comentenos, ¿qué les pareció? ¿Quieren ver alguna otra cosa? Sugierannos cuando quieran ver algo y por supuesto que aunque tengamos ya algo que ya lo vamos a enseñar, nosotros lo cambiamos y se los enseñamos en ese momento. Y como siempre, ayúdenos a compartir este video porque nos ayuda a nosotros, a ustedes y a todos, ¿ok? Como siempre, somos NBA Saldos. Estamos aquí en Los Ángeles y muchas gracias, ¿ok? Que tengan una excelente semana. Somos NBA. Happy Monday.